Demandan por amenazas y lesiones a disidentes del Sindicato de Transportes de Carga Lázaro Cárdenas luego del zafarrancho originado en la asamblea del pasado domingo. Los dos principales orquestadores de todo este movimiento es el señor Mariano Pod Avilés y el señor Marco Antonio Medina Villanueva, que han incitado a varios socios acompañados de la familia del señor Mariano a crear el divisionismo dentro del sindicato Hay un problema de cuotas Exactamente, ellos alegan que el sindicato está manejando el dinero de cuotas y que tenemos otros ingresos y quiero hacerlo público que estas personas realmente son los menos indicados porque son los que deben años de cuotas que no han pagado que en total son 23 personas, ya los tenemos bien identificados quienes son y ellos en el periodo del señor Mariano les hicieron una condonación de adeudo de cuotas por un total de 101 mil 895 pesos En el periodo del señor Mariano le condonaron esa cantidad Segundo, el adeudo actual que estas personas tienen en este momento es un total de 73 mil 660 pesos El secretario general de la agrupación aseguró que no expulsarán a nadie siempre y cuando cumplan con sus obligaciones sindicales y con las instancias gubernamentales ante las cuales tienen que ratificar sus concesiones obligatoriamente y pagar sus impuestos y muchos lo han dejado de hacer por varios años ante el cobijo de dirigencias sindicales anteriores Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarret